Bienvenidos amigos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a analizar una tienda que se llama Lobito Official Store. Si algo hemos dicho en este canal es que una de las cosas que le faltaba a Shopee es más variedad en cuestión de moda, específicamente en ropa para mujer y caballero. Así que por eso decidimos analizar esta tienda para comparar qué tal el precio, la calidad y qué tanto se parecen los productos ya físicamente con las fotografías que ofrecen. Algo importante a decir de esta marca es que maneja precios muy muy accesibles y cuenta con una gran variedad de productos que podrían hacerle la competencia a esta otra tienda que va a aparecer por aquí. Y una ventaja muy importante de esta, de Lobito, es el tiempo de entrega. Que como ya saben en Shopee el tiempo de entrega va aproximadamente de 7 días hasta 15 días hábiles, así que es mucho mucho más rápido que otras plataformas. Así que con eso en mente vamos a ver qué tal los productos. Algo que mencionar es que este paquete tardó un poco más de lo esperado. La verdad es que ya me había yo preocupado bastante porque sí se atrasó un poco, pero bueno, fue por todo el tema que les platiqué en el video donde hablábamos sobre si ya ha llegado el fin de Shopee o no. Así que bueno, finalmente ya llegó, así que vamos a ver. Y bueno, en todas estas ropas que ven aquí me gasté $1,550 pesos, que la verdad es que está bastante bien porque si tú vas a la tienda normal te gastas $1,500 en dos prendas quizás o una, depende de dónde vaya. Así que vamos a ir viendo una por una la calidad y les voy a ir poniendo aquí en el video los precios, cuánto costó cada $1. Y bueno, así vienen las presentaciones. Viene en esta bolsita que dice aquí, dice Lobito, ya lo vieron. Y es una bolsita Ziploc. Así que vamos a empezar con este. La verdad es que la primera impresión se me hace muy bien. Yo creo que, o sea, tienen una presencia de marca, tienen un diseño, un estilo. No es así como que te lo envolvieron como sea y ya. Así que vamos con este. Este es un vestidito. Miren, tienen sus etiquetas, así, están muy lindas. Aquí también dice la marca. Ok. Y bueno, este es un vestido. Ahorita vamos a probarlos para ver cómo quedan. Pero, vamos a sentir la tela. Se siente una tela fresca. No parece que esté tan transparente. Y bueno, ahorita se los voy a enseñar a detalle. Me gusta, me gusta. Se ve fresco. Y bueno, esta es una pijama que pedí. Es un conjunto. Mira, yo creo que esta fue edición especial de Navidad. Vean la bolsita. Y aquí dice Feliz Navidad. La bolsita es diferente. Me gusta, me gusta. La verdad, me está gustando lo que estoy viendo. Esto es talla chica. Vamos a ver cómo nos queda. Porque yo soy una persona muy pequeñita. Que me cuesta encontrar ropa de mi talla, la verdad. Lo veo un poquito grande, pero ahorita vamos a probarlo. Bueno, este es un vestido para las fiestas. Este es un conjunto. Otra vez trae su marca. Y bueno, vamos con el siguiente. Este creo que son unos jeans. Me gusta, me gusta la tela. Ok, se ve un poco más grande. Pero creo que igual así es un poco el estilo de estos jeans. Vamos a ver cómo nos quedan. Y bueno, vean, ya llegaron bolsas para que lleven sus lunch con ziploc. Y bueno, este es otro vestidito. Está abierto así de atrás. Ahorita vamos a averiguar cómo se cierra. Pero la verdad es que la tela me parece, al menos de estos que hemos abierto, me parece que es una tela de buena calidad. Este es un short. Me gusta este tipo de shorts. Porque son de cintura alta, me gusta que sean de cintura alta. Esta es una faldita. Que la verdad es que se ve muy bien. Vean, está preciosa con sus tabloncitos así. Me encantó este color. Y ya solo falta ver este que tenemos por aquí. Esta es una blusita. Ok, se ve de buena talla. Me gustan las blusas con adornos así medio extraños, medio estrafalarios por aquí. Así que ahora sí, vamos a probarlas. Lo que les puedo decir es que la tela se siente de buena calidad. Así que vamos a la prueba de fuego a ver qué tal están las tallas. De momento ya vimos que, al menos si se parecen bastante a las imágenes. Vamos a ver cómo quedan ya puestos y cómo puedes lucir con ellos. Y bueno, este es el primer vestido. La verdad es que se siente muy fresco y muy cómodo. Esta parte de aquí arriba quizás está un poquito grandecita. Les vamos a ver cómo se ve por atrás. Como que cuelga un poquito. Pero igual le podrías poner unas pinzitas por acá. Aquí en medio. Y ya quedaría más ajustado. Pero la verdad es que se siente bastante cómodo. Se siente bastante fresco. Yo creo que está muy bien. La tela se siente muy bien. Y bueno, este es el segundo vestido. La verdad es que está muy bien. Hay un manualito para que te lo puedas poner. Porque tienes que cruzar un poco las cintas. Pero la verdad es que se siente muy bien. La tela se siente suave, ligera. Es como un vestido para el verano, para la primavera. Y bueno, armamos este conjunto con este short por separado. Y esta blusa la verdad es que quedó muy bien. Me gustan mucho los adornos de esta blusita. Y la tela en este caso es elástica. Es algodón y es elástico. Se siente muy cómodo. Y bueno, el short la verdad es que es de una tela un poco más... No sé cómo se llama. Se siente un poco más lisa. Pero está fresco. Y bueno, las tallas son bastante buenas. Pensé que la blusa me iba a quedar grande. Pero ya dentro del short se ve muy bien. Así que la verdad es que me gusta este conjunto. Y bueno, ahora tenemos la misma blusa pero con la falda de tablones. La verdad es que la tela está muy suavecita. Me gusta, me gusta la tela. Y bueno, así se ve. Así que las telas están muy bien. En cuestión de vestidos yo creo que si eres chica te puedes pedir una talla menos. Y parece que en la ropa normal pues te puedes pedir la talla que normalmente eres. Y bueno, el siguiente es esta pijama que pues se ve un poco grande. Pero la idea es que puedas estar cómoda para dormir. A mí al menos me gusta la ropa así que te quede grande para cuando vas a dormir. Y bueno, es el conjunto. Viene el short y la blusita. Y la verdad es que la tela está suave. Está bastante bien. Yo creo que te puedes dormir muy a gusto, con estilo. Y bueno, este es el pantalón. Está así como aguado. Me gusta que tenga unas bolsas. Tiene unas bolsas muy amplias. Y bueno, la tela no me encanta tanto. Yo creo que 9 de 10. Pero el estilo se ve interesante. Y bueno, este es el último. Es un look para ir de fiesta. La verdad es que la parte de arriba como que no me gusta tanto. Quizás algo cruzado estaría mejor. Pero bueno. Y bueno, la verdad en cuanto a calidad de ropa. La verdad es que está muy muy bien. Yo le doy un 10. Las tallas son muy parecidas. Solo en cuestión de vestidos. Yo sí les recomendaría pedirse una talla un poco más pequeña. Pero en la ropa en general la talla está muy muy bien. Y la calidad de las telas. La verdad es que me sorprende. La tela es de buena calidad. Y una súper sorpresa. Es que ustedes van a tener un cupón de descuento del 22% en el total de su compra. Sin mínimo de compra. Lo cual está muy bien. Pueden comprar desde una prenda. Y les van a hacer el descuento. El código va a aparecer por aquí. Y también va a aparecer un pequeño manuelito sobre cómo tienen que ingresarlo. Para que puedan hacer uso correcto. Y les descuenten el cupón. Así que la verdad es que yo creo que esta tienda puede competir definitivamente con otras plataformas. Que venden principalmente ropa. El tiempo de envío le favorece. Y bueno, todos los cupones que ofrece. Además del envío gratis. Por ahí hay una plataforma pues muy común o la más grande. Donde se pide ropa que se ha puesto un poquito pesada. Así que hay que aprovechar otras plataformas. En este caso Lobito. Para poder seguir vendiendo ropa o comprándonos ropa para nosotros. Y aprovechando los envíos y los cupones. Así que cuéntame qué te vas a comprar de ropa con el cupón que te está apareciendo por aquí. Ponla aquí en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Y bueno, para ingresar el cupón vamos a entrar a donde dice mi cuenta. Nos vamos a ir a la sección de mis cupones. Y aquí donde dice añadir cupón vamos a ingresar el código que les voy a dejar por aquí abajito. Y que van a ver en su pantalla. Lo van a ingresar en mayúsculas. Y le van a dar clic en canjear. Y listo. Se va a decir que tu cupón se guardó con éxito. Y aquí lo van a ver en sus cupones. Le van a dar clic en canjear. Y les va a aparecer la página de Lobito Oficial. Y bueno, aquí van a poder elegir cualquier prenda sumado al descuento que les aparece aquí. Les va a hacer además el 22% sin un gasto mínimo de compra.